Debajo del sol, todo se sabe Me llegan notificaciones, notificaciones Atiendan sus cartones, va a ser maricones Rumba para todo el barrio, rumba hasta para los adversarios Quise hacerlo pero me tentaron, caducó El estilo que ellos me copiaron le falló Su gente, su falsa, su trama Olvidaron que soy un rapper de Azagama Olvidaron, un rapper, mamá Olvidaron que soy un rapper de Azagama ¿Qué, qué, 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 diablo? Tú ni te laves el culo y quieres vivir como Pablo Le cuenta con cortante, mejore su vocablo Haga su diligencia, yo sé de qué te hablo Muerto está, ¿quién por ti pudo amar? Todo está en su lugar y el karma sin actuar Ey, no me vengas con cuento y mareo Ese pantalón te queda feo, eo Dale, ponte ready pa'l perreo Perreo, perreo, perreo Corona 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 Gracias.